En Nicaragua, el inglés se convierte en una de las necesidades más costosas de los estudiantes porque no tienen acceso a una educación gratuita, o menos más pequeños del hogar, entre las edades de 3 a 12 años. English Tui es una aplicación que puedes utilizar desde tu celular, tablet o computadora. No requiere acceso a internet, lo que la convierte en una herramienta accesible para tu aprendizaje. Docentes, expertos en inglés actualizan el contenido y material que puedes adquirir de acuerdo al tiempo que tú le dedicas. Cada estudiante aprende de manera distinta y a su propio horario. Es por eso que English Tui te trae lo más accesible. Se adapta a tu horario, a tu comodidad y es completamente gratis. Para utilizar English Tui, cada estudiante debe crear una cuenta y contraseña que lo identifique. Al finalizar cada sesión, debe realizar los ejercicios de evaluación. Si los resultados son satisfactorios, tendrá acceso a la siguiente sesión. Maestros de colegios muchas veces quisieran ayudar a sus alumnos, debido al poco tiempo que se les da para explicar. Muchos de ellos creen en la tecnología y aceptan que sus estudiantes se desarrollen mediante una aplicación accesible para todos. El inglés es un idioma universal. Muchas personas lo hablan, además de convertirse en un requisito para todas las personas. Que optan por una plaza laboral, convirtiéndose en una de las prioridades más grandes que el ser humano pueda adquirir. Por esto te traemos English Tui, que pretende tener un impacto en muchos niños, el cual ahora es más fácil de adquirir. El aprendizaje es súper fácil, ya que podrán aprender desde una edad temprana, para que cuando terminen sus estudios puedan desarrollar el idioma. Hola, ¿qué tal? ¿Ya conoces una nueva aplicación? No, 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 no. ¿Cómo se llama? English Tui, ¿cómo se llama? English Tui, para hablar inglés Tui. Nos la encontramos, la instalamos para probarla. Porque somos el futuro de una era tecnológica. Nosotros queremos compartir la educación. El futuro está en tus manos. Nosotros somos English Tui.